Este día miércoles en el Parque Central de la Ciudad de Cariamanga, tal como se tenía previsto, se realizó la presentación y venta de postres denominada Lo Dulce de Mi Tierra, actividad que fue organizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas. La señora Hortencia Toledo nos comenta sobre la preparación del postre de zapallo, uno de los dulces tradicionales del Cantón Calvas. La elaboración, cogemos el zapallo, lo pelamos, le sacamos la pepa, lo picamos en cuadritos, lo ponemos un rato al sol, de ahí le ponemos miel, lo hacemos hervir con canela, clavo de olor y pimienta de dulce y un pedacito de higo, que es el secreto. Es elaboración de eso, se deja enfriar y se sirve a la persona que desee servirse lo tradicional de nuestro Cantón Calvas. La señora Hortencia manifiesta que estas actividades para fomentar los platos tradicionales de nuestro Cantón deberían realizarse con más frecuencia. Esto sería que se realice siempre más seguido para así incentivar más a la gente de lo que tiene nuestro Cantón, de lo que tiene nuestra tierra. Hemos llamado especialmente a los padres de familia, que elaboremos siempre cosas de nuestros ancestros, de que es una alimentación muy buena, muy sana y que nosotros siempre, como personas adultas, tenemos que incentivar a nuestros hijos, a las generaciones venideras, que sigan nuestras costumbres, que estas nunca se van a perder si hay personas que las sigan insistiendo y las sigan cultivando. La acogida de la ciudadanía está muy bien. Nosotros prácticamente hace una hora estamos aquí, más o menos vamos por terminar lo que hemos preparado. Ha sido una buena acogida para que agradecemos a la ciudadanía de nuestro Cantón Calvas, que siempre ha mirado con buenos ojos este evento tan importante y dado se puede decir por primera vez. Con imágenes de Fabián Flores informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.